¡Venga con goza de oro, tierra que cumple hoy! Qué bueno que se una el gobierno con la prefectura y que realicen este tipo de trabajos acá en las vías de la provincia. Son un orgullo para el país, son el corazón del sur, el motor del sur y cuentan con el gobierno. No nos quedamos en palabras, nos quedamos en cosas concretas. Se acabó esa discusión que a ustedes nada les ha traído. Todos queremos ir para adelante, ese es el único destino del Ecuador, avanzar, prosperar. Y esto es una muestra de lo que se consigue cuando se trabaja juntos. Las obras no son de los políticos, son de la gente. Tenemos la obligación de trabajar, tenemos la obligación de resolver. El compromiso con el oro fue real, transferimos en los fondos y obviamente la prefectura comienza a trabajar para que esta obra se convierta en un hecho. Otra obra de Santa Rosa, Puerto Gelí, importantísima. Y que esto se convierta en una vía segura, una vía rápida, una vía productiva. Y obviamente pedirle que aquellos que trabajen en estas vías sean orenses. Hoy quiero expresar mi infinito agradecimiento al gobierno nacional por el apoyo que venimos recibiendo. Hoy vemos una de las vías más ansiadas, una de las obras que más hemos añorado históricamente los orenses, que se nos negó. Hoy en este gobierno se está haciendo una realidad. Esta provincia tiene un embajador, tiene un amigo, tiene un caballero, un hombre bueno. Me refiero al señor vicepresidente de la República, que tiene una visión clara de lo que hay que hacer en este país. Toda una vida. El gobierno de todos.